mira estas toallas para el jean, toallitas para el jean, son bastante grandes en estos tonos y tiene de precio 6 euros y luego está listo, estas mancuernas, las resistentes no son cintas elásticas de estas para el gimnasio vienen dos, no sé cómo serán de grandes, valen 4 euros y medio y luego esto, para saltar así a la comba, estas valen para hacer cardio, estas valen 4 euros así que mira esas alfondas de baño, que bonitas tienen estos colores también en este color, están de esta tela súper suave de peluchito, están a 8 euros a 8 chicas, mira estas bolsitas de agua, esta con esas dos compones de leopardo que me encanta, tienen de precio 7, son tantas megas, 7 blancas, todas van en 7 ahorita han sido estos dibujitos animados, y están también estas así, de esta tela, son distintas y estas tienen de precio 7 mira las velas, velitas están así, son botecillos así pequeñillos, están a 80 y están a 50 céntimos súper baratas y además, huelen muy bien, luego están también estas estas están a 1 euro, que huelen también muy bien, huelen a dulce así de este estilo, con esas florecillas y están también así, estas valen 2 euros chicas, mirad con lo que me encuentro, así, unas cajitas para decorar, para el árbol de navidad decoraciones y son macarons, así, y estaban a 3 euros y se han quedado en 1 euro y luego uso también esto, estaban a 9 y se han quedado en 6, lleva 100 leds de lucecitas para el árbol de navidad y más cositas tienen así estas decoraciones, esto estaba a 6 y se ha quedado en 3 pero también 2 botellitas para cortar el árbol de navidad estaban muy bien y esto también está a decoración estaba a 5 euros y se ha quedado en 3 mirad 10 euros mirad, pijamita de niño mirad así lo que es el jersey y el pantalón de pijama de ninja tiene bueno el pantaloncillo y la verdad es que son muy abrigaditas están así en estos dibujillos mirad estos pijamas de Pokémon viene el jersey, sí, el pantalón esa es la bolsita, la cabecita hace de bolsita para guardar el pijama el Pokémon en la parte de atrás y aquí dentro va el pijama, el pantalón y el jersey y esto tiene de precio 14 mirad a 10 euros esto es pijama de LOL mirad que dibujito, lleva con las orejitas de pelito viene así la muñequita de LOL una de los personajes y viene así el cuellecito, por dentro viene así la parte de adentro viene la espalda con este abriguito de peluche y la parte de adelante y viene así y luego lleva el pantalón así de esta forma, súper abrigadísimo para niñas que me encanta este pijama y si me pudiera me compraba yo uno para mí y tiene de precio por diosito de LOL tiene de precio 10 y luego está este este también, este pijamita este personaje de dibujo animado este pantaloncillo y de estos dibujitos y esto tiene de precio 10 mirad a 10 euros esto es pijamita mirad es de unicornio, esto es suavecilla viene en la parte de ese dibujito a 10 euros y es tan chulísimo, mirad que abriguito es esta tela luego lleva el pantaloncillo así la pintura de esta manera con estos dibujitos de unicornio con lo que me gusta a mí el unicornio no, me encanta está nadie luego están también estos de Frozen así súper calentísimo con el cuello así brillante lleva muchos detallitos al pijama de Frozen que guay Elsa que bonito y luego el pantalón es así pone también Elsa en el pantalón no, me encanta por 10 euros y luego está la parte de esta también este pijama así de unicornio esto es brillantito tela suave con estos dibujitos y el pantaloncillo es así y por dentro es así de abriguito a 10 mirad a 10 euros estas pijamitas para niñas viene así es de Dumbo la orejita es como de plástico con esos dibujitos de Dumbo luego el pantaloncito lleva estos dibujos lleva el Dumbo que está precioso y súper suave por 10 euritos también este así de unicornio con ese dibujillo estas letritas el pantalón es de estrellita este de unicornio luego está este del Rey León con el cuello así súper suave este es como de plástico y el pantaloncito es así con estos dibujillos del Rey León las cabecitas de corazones súper preciosísimos 10 euros y esto también este con el slip así con este género súper peluche y lleva así este antifaz en el pecho pone Queen y luego el pantaloncito es así de estrellita y este color súper suave y la 10 euros este pijamita de Lily Stick de Lily Stick que le guste mucho este personaje precioso y el pantalon mira que chulo con la cabeza de Lily Stick precioso a 10 mira estos pijamitas son monos mira de este personaje de dibujo animado de Frozen que me encanta tanto mira lleva la cabecita son pijamas de niños o niñas mira es un monito viene abruchado de arriba abajo y tiene de precio 14 luego está también este que es un koala koalita y el pijamita viene de esta manera y este tiene de precio viene así con la cabecilla y abruchado de arriba abajo con cremallera y están súper preciosos y y estos tienen de precio a ver aquí aquí lo pone 14 y luego están también estos de niñas viene así el dibujito la parte de atrás viene así y la parte de adelante viene con esa cabecita y está súper chulo viene con cremallera de arriba abajo y lleva esta cabecita y esta cabecita van a ponérsela de capucha súper preciosa y así la parte de atrás y este tiene de precio 14 mira estos pijamitas de niña qué bonito mirad qué cabecilla lleva la capucha súper chulísima con este muñequito con flamenco mirad qué bonito con mucho peluche por dentro y este está a 14 mirad qué bonito se ve una manzana y es una vela está súper chula vale 6 euros y está aquí que está abierta pero a ver si puedo abrir la tapaderita y se ve así se ve una velita luego mira estos antifazes antifaz de patodonal así valen 3 euros a ver pero aquí se ve 3 euros y media todo esto está a 3 euros y media así esta gatita y este dibujito también mirad esto qué chulo está para el cuello del patodonal me encanta así con el lacito súper blandito para descansar el cuello yo la verdad es que lo uso para cuando tengo contrastura y me va muy bien vale 8 luego mirad estos cojines que están rebajados en el lacito de la mini y en la mini así por detrás estaba a 8 euros o sea que da 5 mira esta mantita así de navidad está a 12 euros estas que llevan borreguitos súper abrigaditas y luego están estas velas súper churísimas a 5 euros y vienen a 12 mira estas jarritas para me encantan del personaje de Frozen una jarrita bastante grande no sé si vas mira me encanta se llama Olaf me gusta mucho este personaje y tiene de precio vale 7 euros mirad qué chulo está esto a 6 euros el cargador del móvil mirad qué chulo que está de papanoel 6 y mirad esto para ponerlo detrás del móvil para agarrarlo esto vale 2,50 euros mirad mirad qué cosita más chula para perros 8 euros mirad ese chubasquerillo preciosa la parte de me gusta este también 8 euros es un chalequito que lleva aquí está al revés que lleva pelito por dentro así súper abrigadito luego está este que vale 7 euros que viene así como de tela como de chándal súper preciosísima la ropilla y luego mirad este jerseñillo así qué bonito hace súper abrigado de cuello vuelto bien así me encanta este vale 7 mira esta ropita para perros 8 euros mira así de peluchillo qué precioso 8 y mirad un collar 3 euros de perros viene así con esta pajarita de navidad me encanta 3 luego están estas correillas y así estas están en 3 luego mirad estas correitas también estas correitas valen 5 así con estas letritas así de esta manera con ese arbolito de navidad 5 eurillos qué chulas que están las correas para perros auriculares 6 euros qué cosas más bonitas mirad con este dibujito ay súper precioso es cuando lo he visto me enamorado de ella me encanta vale 6